... ...me encuentro en Las Redondelas... ...siguiendo con mi pueblo a pueblo... ...la encontramos en la zona de la costa... ...tenemos la particularidad de estar en un pueblo de la costa... ...una entidad local menor... ...en la que la Diputación Provincial de Cuebla... ...pues está haciendo un esfuerzo enorme... ...para que tengan los mismos recursos... ...que el resto de los municipios... ...ahora que estamos trabajando en el reto demográfico... ...ahora que estamos haciendo un esfuerzo... ...porque los pueblos menores de 5.000 habitantes... ...pues no tengan los problemas de despoblamiento... ...y no se nos vayan la gente joven... ...que sigamos teniendo empleo y bienestar en nuestro territorio... ...creo que la apuesta que tenemos que hacer... ...desde la entidad provincial... ...con las entidades locales menores... ...tiene que ser muy importante... ...tiene que ser muy importante... ...para que los recursos que se están repartiendo... ...a través de la Diputación... ...a través de la Concentración... ...a través de los planes de empleo... ...pues llegan también directamente... ...a las entidades locales". Es la primera vez que como Presidenta... ...nos visita y desde el Ayuntamiento de la Redondera... ...además con el apoyo de la Corporación... ...y también hoy la presencia de la Diputada... ...territorial de la Costa... ...queremos agradecer a la Diputación de Huelva... ...el esfuerzo que hace por acercarse... ...a los vecinos de la provincia... ...por conocer el territorio... ...en cada uno de sus rincones... ...y lógicamente la Redondela... ...tiene mucho que agradecer... ...porque a través de la Diputación de Huelva... ...hemos podido ofrecerle a los vecinos... ...servicios, bienestar, oportunidades de empleo... ...y creo que así es la apuesta... ...que la nueva Presidenta ha reforzado aún más... ...desde su llegada a la Diputación... ...con esa apuesta por el municipalismo... ...por esa apuesta por la autonomía local. ...como bien sabéis, la Cristina es un municipio turístico... ...un municipio en el que la Diputación Provincial de Huelva... ...tiene que extender la mano para que, bueno... ...que brille sobre todo... ...en estos meses con más afluencia de visitantes... ...quienes de la Diputación Provincial de Huelva... ...venimos trabajando con ellos... ...pues para mantener sus playas... ...este año vamos a poner encima de la mesa... ...un plan de playas... ...para que todos los municipios costeros... ...puedan tener sus playas a punto... ...de cara al periodo de verano... ...que lo tenemos en un par de semanas". -"Tenemos varias actividades y varios eventos... ...que son de importancia provincial... ...tanto el Festival Corral del Atlántico... ...como el Bicentenario de Roque García... ...como el Centenario de la Hermita... ...y otras muchas actividades más... ...que también van en beneficio de nuestros ciudadanos y ciudadanos... ...estamos hablando del tema de carreteras... ...el tema de limpieza de los bordes de las carreteras también... ...de competencia de Diputación... ...y colaboraciones en todos aquellos temas... ...que aunque no son exclusivamente de la provincia... ...tienen una relevancia importante... ...y para eso también Maru tiene una especial sensibilidad... ...con este municipio y esperemos que poquito a poco... ...vayamos consiguiendo los objetivos que todos queremos". -"Quiero agradecer la visita institucional... ...de la Presidenta de la Diputación Provincial de Huelva... ...Mariegenia Limón... ...muchísimas gracias Mariegenia... ...por venir a visitar unas instalaciones que son únicas... ...estábamos comentando la entrada de este CECA... ...como lo conocemos aquí en Ayamonte... ...una instalación es única no sólo a nivel provincial... ...sino incluso a nivel de Algarve Portugués... ...estamos en un sitio estratégico... ...este CECA se ha construido... ...en un sitio privilegiado... ...que engloba la provincia de Huelva... ...y como digo parte del territorio portugués... ...quiero agradecer a la Presidenta de la Diputación... ...el firme compromiso que ha tenido... ...con el Ayuntamiento de Ayamonte... ...con este equipo de gobierno... ...que apuesta por el turismo... ...y apuesta por instalaciones de esta envergadura". Desde la Diputación Provincial de Huelva... ...hemos hecho una inversión de un total de 250.000 euros... ...y creemos que con este Palacio de Exposiciones y Congresos... ...el turismo, más el turismo de Congresos... ...el turismo de exposiciones pues va a ser un referente... ...para nuestra provincia... ...no hay un espacio inigualable en nuestra provincia... ...por tanto tenemos que aprovechar... ...este espacio para romper esa estacionalidad... ...con la que el Patronato de Turismo... ...pues viene trabajando desde hace tiempo... ...por otro lado, pues también vamos a aprovechar... ...para conocer otros proyectos... ...que desde la Diputación pues venimos trabajando de la mano... ...con el Ayuntamiento... ...en este caso también un proyecto transfronterizo... ...el ciclo C... ...con el que la Diputación pues también va a poner en marcha... ...un sendero en el Parque Fluvial del Guadiana... ...también con una inversión de en torno a 200.000 euros... ...y por último y por ello no menos importante... ...también vamos a sentar las bases de ese plan de playa... ...que pronto pondremos en marcha... ...y que también hará que el Ayuntamiento de Ayamonte... ...pues disponga de un total de 200.000 euros... ...para que pueda poner sus playas a punto... ...para el disfrute y el ocio de todos los visitantes... ...que vienen a esta gran ciudad todos los veranos". ¡Gracias! 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 ...